Buenas, mi nombre es Jenny Fermesa, tengo 12 años y la razón por la que a mí me gustaría que ustedes votaran por mí es porque me gustan las artes escénicas, estudio en esta misma academia, me gusta el modelaje, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta actuar y considero que soy una persona amable, divertida, estoy vertida y acá todos los órdenes. Espero que votan por mí, gracias.